Cuando yo quedé en embarazo de ella, estaba en una relación tóxica. Para mí fue muy difícil el embarazo. Realmente en el momento que me entero de ese embarazo, hubo un rechazo completo. Quería abortar, pero de cierta forma tenía miedo. Así que lo que empecé a hacer fue a no cuidar mi embarazo. Consumía mucho licor, fumaba aproximadamente una o dos cajetillas de cigarrillo. Todo con el fin de que ese embarazo se interrumpiera. Creo que tenía seis meses y medio de embarazo cuando ella se viene. Recuerdo que yo estaba muy feliz porque yo dije, bueno, entonces quiere decir que ya no va a vivir, no va a soportar. Me impacta porque al momento de nacer, los médicos me dicen que ella está completamente sana y que me la puedo llevar para mi casa. En ese momento me ofusqué porque yo estaba rechazando la malactividad. Pero me dicen un pequeño detalle. Me dicen, ella tiene, ella nació con un solo riñón, pero el otro riñón está lleno de quistes y ella va a tener en el futuro cáncer. A los ocho días de nacida empezó con el proceso, no podía respirar. La llevamos de urgencia y en ese instante yo la vi luchar por su vida. Yo veía como muchas madres iban viendo que sus hijos morían y yo llegaba y yo la seguía viendo luchar. Y empezó a nacer esa maternidad, empezó a nacer ese amor por ella. Le pedí perdón. En eso empecé a venir a la iglesia. Fui a un encuentro, fui a las escuelas y paulatinamente empecé a ver como mi hija ya no necesitaba más. Los inhaladores dejó de salir el pus de sus ojos. Ya no le daba ningún tipo de dermatitis. Le salieron unas bolitas aquí en la cabeza de pus y la tuve que llevar al médico. Y van rápidamente a hacerle la ecografía. Pero yo tenía el corazón en la mano y yo tenía miedo. Y yo, Dios mío, por favor, dime que hay otro riñón ahí. Y me dice, no hay nada. Pero tampoco están los quistes. A ella le hicieron alguna intervención y yo le dije, no, no hay ninguna. Es que esto no tiene por qué desaparecer así. Sin más, no le pusiste otro riñón. Pero le desapareciste por completo los quistes. No hay rastros. Ambas servimos, ambas estamos en coro, apasionada por Dios. Yo personalmente quiero invitar a los niños que están pasando por una situación difícil, a quien no dejan de tener fe. En Semana Santa, vive en su poder. Celebraciones de milagros. Jueves 28 de marzo a las 9 de la mañana. Sábado 30 de marzo a las 6 de la tarde. Domingo 31 de marzo a las 8 y 10 y 30 de la mañana. Entrada libre, calle 10, número 36124 Arroyo Hondo, autopista Caliumbo. Misión Paz, tu casa.